Música Hola, soy Javier Gamboa de el Grupo Telesis Somos semifinalistas de Arroca Pirato Telesis Bueno, señor Pica Rosada del Grupo Telesis Los esperamos en Ismacuí, en el Teatro del Pueblo Sábado a las 8 de la noche Para la gran semifinal de Pro Campeonato Hola, soy Javier Palma de Telesis Les esperamos en Pro Campeonato, este sábado Vamos a presentarnos con hojas de otoño e inercia Gracias Música 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 Música